Hablando de desinformación, pues la Agencia F, yo la quiero mucho, la Agencia F, es la agencia en español más importante del mundo, pero claro, en manos de Sánchez, pues se convierte en una agencia de desinformación. Vean ustedes lo que han hecho hoy. La sanchista Agencia F lanza un bulo de un helicóptero estrellado contra la Torre Cristal de Madrid. Y luego tiene los verificadores, que lo que hacen es hacer morcillas para intentar desacreditar a la gente que cuenta la verdad. Señor Venegas, entre agentes de Soros, entre agentes del sanchismo, y sobre todo que Moncloa quiere el caos, la desinformación, el bulo y la desconexión del ciudadano con la información de verdad, al final, claro, esta gente quiere vivir en el caos como Calígula, porque del caos luego quieren hacer una nueva Roma, ¿no? Bueno, lo que quieren, lo estamos viendo, por ejemplo, la campaña que han emprendido algunos medios con ese show de que abandonan X ante Twitter, porque es una red de desinformación que no respeta los derechos humanos y bla, 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 pues resulta que según se está yendo, por ejemplo, entre ellos la vanguardia que, como todos sabemos, ha reproducido, creo, la propia nota de F. Es que es todo una broma, ¿no? Es decir, claro, estamos en un mundo en el que evidentemente se ha roto uno de los mitos. Uno de los mitos es que hay una información reglada que tienen unos pocos, no siquiera los medios de información en general, sino unos pocos elegidos, unas cabeceras de campanillas. Unos pocos conspiranoicos. Sí, no, bueno, sí, sí, sí. Yo por el programa. Sí, como los de conspirano ya, estos, y a partir de ahí todos tenemos que estar callados y pendientes de lo que nos informan. Yo me pregunto, por ejemplo, o sea, que es un disparate, si hay una cosa que tiene estupenda X ahora a Twitter, es que tiene un sistema de autogestión, de autocontrol de los bulos, que es a través de los propios usuarios que tienen las notas de la comunidad, que son maravillosas, son un sistema, no se me ocurre, un sistema mejor que acota inmediatamente los bulos en cero coma. Pero bueno, lo que quiero decir, ¿cómo es posible que una agencia ponga una noticia de que un helicóptero se ha estrellado contra un edificio? Que no hay ni, y el edificio está ahí, está, es decir, no hay ni un helicóptero, no se puede no ser más siquiera la ventana, oye, míralo, a ver. Hubo periodistas que decían que en el 11M había tres terroristas con tres capas de calcón. Sí, pero bueno, esto es que ni siquiera hay terroristas. Y tenían tres fuentes. Pero vamos a decir que estamos hablando de un helicóptero que se estrella en Madrid contra un edificio, es decir, es que no llamas a la policía, no, no, ¿cómo certificas? O sea, no contrastas eso. Aquí hay dos principios básicos que yo creo que hay que poner en relación. Por una parte, X, el problema de X es que no sigue la censura gubernativa que pretenden, pues, las fuerzas gubernativas. Entonces, dicen, no, es que defiende bulos, no, no es que difunda bulos, es que no sigue su censura gubernativa. Pero en punto, en segundo punto, el error de la agencia F o la incidencia de la agencia F es muy sencillo. Sinceramente, más sencillo de lo que parece. Como se han acostumbrado toda esta gente a que la realidad da igual, pues no tienen por qué comprobar. De repente te dicen ahí que de las cuatro torres que hay aquí en Madrid, que hay una. Y aunque tengan las oficinas enfrente, ni miran por la ventana a ver si de verdad se ha estrellado. ¿Por qué? Porque ya se han acostumbrado que la realidad es indiferente. Yo, lo que me digan. Entonces, no tengo nada que comprobar. Ese es el grave problema. Hay cosa más suicida que vivir así en el mundo, ¿no? Claro, pero así viven. No, pero es el método. Entonces, ellos tienen unas fuentes que no tienen que contrastar. Reciben de esas fuentes y no hacen la labor de investigación. Ellos lo que hacen es, me lo ha dicho fulanito, lo pongo. Ya está, no hay más. Es que lo hace luego la prensa en general. Claro, pero ellos beben de esos... Entre ellos se creen. Ellos además participan de todo el relato con las mismas consignas. Dicen todos lo mismo. Ponen prácticamente las mismas fotos. Van todos a una. Se nota tanto. Es tan evidente que España ya no se lo cree. O sea, hay una parte que han perdido completamente de credibilidad. Estamos ahora mismo en una situación en la que medios como este sí que es creíble. Pero, sin embargo, la sexta ya no es creíble. Antena 3 no es creíble. 4 no es creíble. Y lo digo porque tengo contactos con chicos que, bueno, pues no veían mucho la tele. Pero es que ahora se sientan a ver la tele para decir, eso es un bulo, eso es un bulo, eso es un bulo. Porque están mucho más informados de lo que la gente se cree. Y yo creo que lo que les pasa es que han perdido el control. Pero, ¿cuántas décadas llevan de bulos? Claro, de todas maneras, mira, aquí hay un tema muy grave que es uno de los problemas más graves de la educación. Y es la siguiente. El espíritu crítico. Lo que ha desaparecido de nuestro sistema educativo es el espíritu crítico. Entonces, hay una parte de la población que todo esto le es indiferente porque como no tiene espíritu crítico y a eso juegan, entonces también muchas veces viene un becario. Sabemos que hay noticias que juegan becarios. Pues pueden que sean esos becarios del sistema educativo donde el espíritu crítico ha desaparecido. Y ese espíritu crítico ha desaparecido en periodistas, ha desaparecido en políticos, en abogados. Si te dicen que un helicóptero se estrella contra el edificio en Madrid, hombre, no es como diciendo, es que un perro ha mordido a un señor, que igual vete a saber cómo lo puedes comprobar. O no es un pueblo perdido. Pero, hombre, estás hablando de la capital, donde un helicóptero ni menos estrella contra el edificio. Bueno, yo quiero recordar que cuando ocurrió la guerra ucrania, las primeras imágenes que dieron eran de la guerra de las galaxias en Antena 3 en el telediario. Es que eso fue así. Y claro, hay gente que se dio cuenta y dijo, oye, pero ¿cómo pueden estar poniendo en un telediario las imágenes de la guerra de las galaxias? Bueno, pues porque cuela todo.